Música Para que sea una cabalgata nada más Así que fue una aventura un día, un año ya Esto esperemos que sea para toda la vida Esta cabalgata, vuelta maulipeca La ruta del cuerudo Música Todo vestido de cuero Les pregunté Pa' donde iba Y haciéndose El reto Voy 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 La gloria me dijo, darle vueltas a mi amor, que rechula es mi morena, cuando la llevo a pasear, muy pronto nos casaremos en mi lildón a matar. Y alegre se fue cantar, por el filo de la sierra, Tamaulipas es mi tierra, para el que lo han de dudar, y si alguno no le cuadra, que me lo venga a alegar. Que el cuerno de mi tierra, nunca se sabe la verdad.